No se quiere poner en duda la actuación de Alejandro, que para nosotros es un servidor público ejemplar, al que le tenemos toda la confianza. Pero fíjense hasta dónde llegan los intereses que graban en Israel, allá fue, ¿no, Alejandro? Pues sí, haya sido como haya sido, Serón o autoridades de Israel o agencias, el New York también no va a decir nada, sería bueno, ¿no?, por ética que diera a conocer su fuente. No lo va a hacer, porque siempre esgrimen de que tienen que proteger sus fuentes, porque ese periodismo se nutre mucho de espionaje. Es muy lamentable que esto suceda. Imagínense el periódico que hace la investigación, Washington Post, para tumbar a Nixon, ahora tiene como escritor a Lore de Mola. Es una degeneración de todos estos medios.